La cumbia de quien? De los sonidos Ay wey Mi señor Cumbia de los sonidos En San Isabel Cholula La voz de tomates El inglesito Que bonito Lucky Star Cuantos van a tocar hoy? Los que pueda ser Chucho Veda Esta es La música de Seponia Ay si señor Lucky Star Ay wey Para Pastrana TV Pastrana TV Suscríbete Sonideros el Movimiento Camila Bebe Chango Gs Miservatos TV Y no que no se podia oiga Vienes de ahí Si vos Sabe pa que baile la bandosa Tata, 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 tata El sonido fantasma El sonido fantasma Anderle que hay sabor Mañenza para Anderle mayor Escandaloso Palab sixty Sum Suppose Also Givis Las Tata, 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 tata O歓 tegen De Pingüed NePE Economas Tata, 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 tata tata, 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 tata... ¡Separables forever! ¡Cumbia de negrita! ¡Cumbia del negro! ¡Cumbia de quién! ¡Cumbia del blanco! ¡Cumbia de los sonidos! ¡Cumbia y la güerita! ¡Toda la mano en el visito federal! ¡Oh! ¡En la ciudad de Chorizo! ¡Todos tolunca tambores! ¡Woo! ¡Esta es la música del diablo! ¡Adi сделал desde el inframoto! ¡Sate y sabejo Lula! ¡Pan temperatura! ¡Papastrana TV! ¡Pastrana TV! ¡Suscríbete! ¡Alguien con lo da Жakander! ¡Papa no na 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 na! ¡Woo! Y mi compadre el sonido Malibú que nos acompañe esa noche Y no que no se podía oigar Para la señora Eva Para el chivo Para el chivo Dice amor con cariño para ustedes Amor del futuro Esta es la cumbia de los dominios La familia Valencia Esta es la cumbia de los dominios Todos los metálicos Mis haigados vamos a estar en su aniversario Que se prepara en el Guajolote Marcos, Marcos, Lávez y José, Pocha, César, Mati, Barrio y Alcanzame Adalavana de Santa Lucía para Eric Gueme, Daniel, Congo, Publilara Báilenlo Licenciado Chicago, Chico Plus Ayer en Nueva York Uno fantasma, maldito barrio Andama Alex, Michael, Michael Pocho, César, Marín, El Cansable Santa Lucía Cumbia, Cumbia Cumbia, Cumbia Cumbia Circularte poco más Estruzo de JT6 inclusas de JT6 chicolas y con alaquuelos sulis separados por EVE La pubis debe a disco Sonido como con Un bandamazo, raza loca, mentálico Malchicha Échale un bandamazo Pon de chingón, mochila, ve como Y no que no te podía oiga Dinastía Aguillas, USA, La Habana Pesada Angelillos Locos, un arroz, un cladero Para Pastrana TV Pastrana TV Suscríbete Mi compadre Mochilas Y toda la banda Gracias El señor César, gracias Gracias al hombre de las mil voces Y todo su sab técnico El amor fantasma negado en Igotá Fandama chamago del tatuaje Somos las nayeros Toda la gente de Huilotepe Desde el cielo un estrella Nos vemos con los metálicos 4 de octubre Logro, fantasma, gratis Chulo, chulina, aprecio, reforma Niñor de Raquel, Gaona Termina, amores, hasta el castillo de los guiones Chulita, la bella, que rey Yo soy el super saiyajin Vamos los más elegidos Chulita, bailar y gozar Los que faltan menos de corazón Vamos a la pista, bebé, chango, si es Cumbia, cumbia, cumbia Publicidades y unión A bordel negro Cumbia, todos los camarógrafos Contra a bordel blanco Gracias Cumbia del negro Papastrana TV Papastrana TV Suscríbete 20 de noviembre Báilenla Báilenla Supercombo Los deis Me gustan los amores Toda la banda Allá en el Mercado Hidalgo Allá en la Capu Allá en San Pablo del Monte Y en San Pablo Xochimihuacu La cumbia de los sonidos La cumbia de los sonidos Báilenla con sabor Saltichabelita Te vas a pegar al cebollas Ese cebollas, también cebollas Habiendo tantos nombres A toda la madre Un de sus madres Siempre metálicos El perro gris en julio En chicha Sus fieles seguidores Colonia Zapata de los Molinos En Chivo Ricky Garochos Siempre fantasmas Échenle un cachito de son Acordillón Trompetitas La cumbia de los sonidos Supercombo los deis Que son como Don Peter O Fragosa Don Peter Superdengue El hombre de las mil voces Y César Juárez Sonido fantasma Se acaba la barra Cumbia de los sonidos Se acaba la barra Vamos a la pista a bailar y gozar Cumbia de los sonidos Y con los sonidos Y con los sonidos Y con los sonidos Hasta el pato de las sevinas Cumbia de los sonidos Con sabor del sonido Dice yo En Chivo Cumbia Cumbia Contra Cumbia 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 Contra güerita Cumbia 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 Pastrana TV Pastrana TV Pastrana TV Suscríbete Tan lejos Tan cerca Antonio Merino Fesejando sus 20 años Andes Tamp evolucía Fortrana TV Banda 更 Y baile pueblita Tú que sabes Y no que no te apoye Gracias, buenas noches Luqui Fartanzuá Noches de sabor